Kitari Moxon avanza que esperar de la sobre Yon Nieve en HBO Max. Kitari Moxon ha dado algunos leves detalles sobre su futura recuperación del personaje de Yon Nieve en HBO Maximo. El actor ha hablado del spin-off de Juego de Tronos centrado en su personaje en marcha en la plataforma de Warner Bros. Discovery, cuya puesta en marcha se conoció meses atrás y en la que él mismo tuvo un papel fundamental. El intérprete apareció en una convención dedicada a la creación de George Reverendos Martin en Los Ángeles, donde la serie en torno a su personaje fue una de las preguntas principales, aunque no avanzó grandes detalles. Si expuso como considera que ha evolucionado Nieve tras los acontecimientos del final de la serie, al final, cuando lo encontramos en esa celda, se está preparando para ser decapitado, y quiere que lo hagan. Está acabado. El hecho de que vaya al muro es el mejor regalo posible pero también la peor maldición. Explica en declaraciones recogidas por The Adline. John Nieve no está bien tiene que volver a ese lugar con toda esta historia. Y vivir su vida pensando en cómo mató a Dani, en que Ygritte murió en sus brazos. En cómo colgó a Oli, pensando en todo este trauma. Eso es interesante, añade el intérprete sobre el conflicto emocional del personaje. Creo que cuando le dejamos al final de la serie, había una sensación como de intentar deparentar con esa leve sonrisa de que todo estaba bien. Pero él no está bien, agregó sobre el personaje. John Nieve, uno más de los posibles, y numerosos, spin-off de Tronos. El spin-off de John Nieve es uno de los numerosos proyectos en desarrollo dentro de la franquicia en marcha dentro de Barner Bros. Discovery. Se encuentra aún en una fase preliminar, aunque es de esperar que haya especial esfuerzo por hacer que vea la luz. Dado el atractivo del personaje como el interés del propio protagonista, implicado directamente en su desarrollo, no sólo propuso en la idea. Sino que, según Martin, ha organizado al equipo creativo encargado del desarrollo argumental. La posible serie se sumaría a la lista de spin-offs de la ficción, de la que ya ha visto la luz la primera temporada de La Casa del Dragón. En distintas fases de trabajo se encuentran los cuentos de Dunkey e GG, 9 Voyages, 10, 000 Sips, Flea Botón y el de animación que estará ambientado en el Imperio Dorado de Yiti. Región del continente de esos que nunca apareció en Juego de Tronos pero a la que Sis le hizo una pequeña mención. Hay que recordar que la aprobación del desarrollo no garantiza su producción definitiva, no hay que olvidar que HBO ya canceló en su día la precuela que iba a liderar Naomi Batch y de la que llegó a grabarse un episodio piloto.